Yo lo vi y dije, ah, cabrón, ese hombre juega bien verde, les dije, ese hombre va a llegar chido, grande. Sí, de hecho yo tengo foto de Neymar en Facebook cuando jugaba en Santos. Bueno, es que chido, que ahora se ve era un beso ahí y todavía Corona con el opción de un putazo. Y cuando fue Corona ya era un... yo estaba en Barcelona. Julio César y Neymar, son de los que me caían. ¿Y qué les parece la propuesta de la Volpe? Lo que dijo. Y Omar Bravo también. Que para mejorar el fútbol debería de quitarse un jugador que sean 10 en lugar de 11. No, no, nadie sigue, porque juega con 5. No, eso es un pendejo de Jalen que lo mameen. Dijo la Volpe que sería un juego más interesante, más elaborado, más atractivo y con menos tendencia a lo defensivo. No, por eso es lo interesante del fútbol, no porque haya variaciones, es lo que nunca le quites los juegos románticos. Siempre te dijo. No, no, no. No, no.